Esta es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, buenas noches. Como ya lo informaste en su momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez más confirmó ante sus seguidores que México sí está apagando el muro. Mire, durante un mitin, el magnate aseguró que se lleva muy bien con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. E incluso presumió que el tabasqueño es su amigo. Lo curioso es que el presidente norteamericano utilizó una muletilla muy empleada por el presidente de México. Dijo, con todo respeto, los mexicanos se están pagando por el muro fronterizo. ¿Y qué cree? Pues que ante lo dicho por Trump, el presidente mexicano de nueva cuenta decidió responder de manera muy tibia a quien meses atrás criticaba severamente. Obrador dijo que su relación con Estados Unidos es buena y que no quiere pelearse. Y por eso le mandó decir a Trump que amor y paz. Y también por eso los ciudadanos le recordaron al presidente que durante su campaña prometió que le respondería a Trump todas sus alusiones y que defendería capa y espada a los mexicanos y nuestra soberanía. La realidad hoy es muy distinta y muy lejos quedaron aquellas promesas de los morenistas de hacer un papel digno frente a las presiones de nuestro vecino del norte. ¿Qué le parece? Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. Marco Alemán, su voz y su voz. ¡Gracias!